Hola mamá, ¿cómo estás el día de hoy? Qué muy especial, ¿y por qué es tan especial? Les voy a contar, porque hoy naciste tú Y eres nuestra luz, que brinda sin cesar Nuestros de agrandar, porque aprendemos de ti A servir y a sonreír, que nos invitas a reflexionar Y los enteros también actuar, siempre a llorar Y también a procurar cooperar, porque me gusta sentir Y también te gusta mucho convivir Y antes que ver por tu persona, procurar ver por tu familia Hasta la gente de tu colonia, hasta todos los cumpleaños Que recuerdas felicitas a cada día, en el sol día, cada mes y cada año Y con tu ejemplo nos enseñas a adaptarnos a los cambios de la vida Pero también al creer en los milagros Nos demuestras el espíritu de fortaleza y en pereza Y amante de él, siempre la fe No obstante que tal vez aún no sepamos para qué Todo esto y más, que siempre nos comparten de ti En lo que hace que hoy nuestra mamá, te celebremos así Y gracias por ser Enseñanos tu receta de cocina y lo que has experimentado Que sirve para la vida De superar la frustración Que se puede presentar, presentar según nuestra curva Encantar la canción Por todo esto hay mucho más Y más Y más Porque hoy naciste tú Y eres nuestra luz Que ilumina sin cesar Sin cesar Nuestro diario es mal Porque aprendemos de ti A servir y a sonreír Que nos invitas a reflexionar Pero si quieres también actuar Y amante de él, siempre la fe No obstante que quizás No sepamos para qué Todo esto y más y más, que siempre nos comparten de ti En lo que hace que hoy nuestra mamá, te celebremos así Todo esto y más y más, que siempre nos comparten de ti En lo que hace que hoy nuestra mamá, te celebremos así ¡Gracias!